A través del decreto triple cero 37 del 19 de marzo del 2021, la alcaldía de Valledupar ampliar horario de cierre de los establecimientos nocturnos del municipio. Así el señor alcalde hace un aporte adicional en confianza para la reapertura de la economía, pero dejando muy claro también que esta será una reapertura responsable, que estará supeditada al comportamiento de la ciudadanía. En este sentido, los restaurantes, bares, licoreras, estancos, café, bar y fuente de soda abrirán de domingo a jueves hasta las 12 de la medianoche, mientras que los viernes, sábado y domingo para lunes festivo el horario será hasta las 2 de la madrugada. Igualmente, los clubes sociales y privados el horario será de lunes a domingo hasta las 2 de la madrugada y los billares, casinos, cancha de bolos y tejos, salas de masajes y bingos de lunes a domingo hasta las 12 de la medianoche. Una vez la madurez vallenata continúe así, las medidas irán encaminadas a la reapertura, pero si la responsabilidad ciudadana, si la responsabilidad de los empresarios de los establecimientos de comercio no presentan una madurez al respecto, pues estas medidas serán inmediatamente revocadas y volveremos a los cielos en Valle del Parque. Adicionalmente, el decreto señala que los café, cafetería, misceláneas, tiendas, supermercados, panaderías y lavanderías desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, las residencias, lavaderos, hoteles, hostales y hospedaje durante las 24 horas.